Siempre dijo, se fijó en lo más profundo de cada persona y no lo superficial. Si la Iglesia no es capaz de sacar su energía al servicio de los deficientes y lo hace en función de rendimiento, esto es para francear una frase más conocida, el esposo y el misionero deberá haber realmente comprometido. Desde el secretario de la Catequésis, se tratará un proyecto y una forma de Catequésis para los deficientes que nos impliquen al desarrollo y seguimiento de los grupos catequéticos. Actualmente se ha repartido, se ha repartido un proyecto a la Catequésis y el único que tenemos a nivel de la Catequésis de España, que es el mico que existe, y se ha repartido, se ha entregado de cara a que algunos catequistas tengan materia no es definitivo de la Catequésis, es un ejemplo, por el cual también va a ser una consulta a todos los catequistas para que ganan lo ven. Así sigue la primera pregunta que se presenta en la enmienda, para hablar bien con la Catequésis ahora. También queremos basar una interrogante a modo de reflexión sobre la importancia de... Vamos a terminar aquí las intervenciones en medio personal. Mañana continuamos desde primera hora con estas intervenciones y queremos agradecer públicamente desde la mesa a todo el equipo de organización que realmente se merecen un gran aplauso y queremos agradecer públicamente a la Catequésis. Gracias. 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 Pascua Sagrada Gracias. 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 desde el pasado una serie de consideraciones de organización que va a plantear el secretario general, en nombre de la mesa quiero manifestar que ha habido una serie de comentarios, sugerencias y propuestas relativas a algunas de las manifestaciones públicas que aquí en la asamblea se han hecho. Entonces, debo dejar bien claro que la mesa como tal no se identifica en absoluto con ninguna de las aportaciones que se hagan, a menos que así lo digamos expresamente. Independientemente de que a nivel personal cada uno de nosotros, como miembro o constituyente de la mesa, podamos estar o no de acuerdo con lo que se diga, como mesa no nos identificamos con ninguna de las posturas y en consecuencia no somos responsables de las manifestaciones que aquí se hagan. En segundo lugar, la mesa de ninguna manera tiene la capacidad de prever qué es lo que se va a decir. Tan solo a nivel personal podemos intuir lo que una persona puede decir o no, pero a nivel, digamos, legal no tenemos capacidad ninguna para coartar lo que se vaya a decir. Evidentemente esto es una tribuna libre y cada persona expresa su opinión de acuerdo a sus criterios. En ningún momento podemos impedir que ninguna persona exprese de sus opiniones. Es lógico y comprensible que algunas de las manifestaciones susciten, pues, incomodidad, sobre todo cuando se han hecho precisiones de tipo político, en un sentido o en el otro. Pero puesto que no estamos en un debate abierto, sino que hay un turno de palabra absolutamente cerrado, tenemos que recordar que, a pesar de que no nos guste lo que se está diciendo, si no hemos pedido la palabra, ya no podemos intervenir. Finalmente, con respecto a una serie de peticiones directas que se han hecho a la mesa, recordamos que, de acuerdo con el reglamento, hay una serie de aspectos que no corresponde a la mesa de escribir, sino que corresponden directamente al consejo de presidencia. Por tanto, ese tipo de peticiones hay que dividirlas por escrito, con un mínimo de 48 horas, al consejo de presidencia para que éste lo tome en consideración o no. Entre otros aspectos, el de emisión de comunicarnos, tal como el del día del trabajo que hicimos en el primer día. Bien. Dicho esto, continuando con el tema, entonces. Hemos felicitado a los Felipes, a Sona, a los Alejandros, pero me acaban de decir que Teresa López Portillo está también en las que cumplen 16 años. Muchas felicidades, Teresa. Unas cuestiones de organización. Lo primero es que ha podido haber alguien que aún por despiste o porque no lo habíamos podido atender suficientemente, pues tenga algún problema de que le falta la carpeta, de que no sé qué, de que cualquier cosa. Por favor, le agradeceríamos que por escrito mande una nota a Secretaría aquí a la entrada para que así en estos... ...con las intervenciones que quedan perdiendo. ...que podemos, los que podemos, podemos en él, que todos podemos en él, en aquel que nos conforma. Que la última resolución, cerrando las todas, sea un acto de unidad y de esperanza en la realidad, porque el Señor, y el Señor no construye la casa, en paz nos cansamos y trabajamos en ella. Baje nosotros la palabra del Señor y haga promesión a la obra de nuestras manos. Toma, Señor, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestras manos, nuestra bendigencia y voluntad, nuestros pies, nuestra boca y todo, y sobre todo, nuestro corazón, para amar a todos los hombres. Obra tu Señor en nosotros y construye tu vida, porque nosotros y por nosotros, Señor, tú lo sabes, ciertos y muy bien. Ayer, ya decimos, hemos estudiado dos intervenciones sobre la viejaría, bien documentadas, y tres llenas horas de palabras hermosas. He sacado la impresión de que estamos empezando a construir la casa. Vamos a terminar la parte de la casa, y ella conformará el grupo de sus estructuras. La parroquia ahora. A pesar del esfuerzo, muchas veces de hoy, muy siempre hermoso y desde luego eficaz de parrocos y celulares, hoy algunos de las parroquias no son el centro de vida cristiana de los miligreses. Para este marido, oficinas dispensadoras o repartidoras de sacramento. En la Eucaristía, la parroquia se convierte en un lugar donde se cumple un prefecto, y en la que entramos sin conocernos, participamos en la misma mesa como hermanos, y salimos como hermanos que siguen sin conocerse y portarnos en la base. De esto más a veces las causas. La mayoría es cristiana, que se ha reformado de masa cristiana, y no el pueblo de Dios. A veces, con colores de religiosos, que han secado la educación e información cristiana de los hijos de sus parroquias y sus catequesis. Las organizaciones y los movimientos cristianos, e incluso algunas delegaciones cristianas, evitan que por todo lado lo gesten las manchas de su parroquia. Se hacen francotinadores o libres asociados, pueden y hagan mucho bien, pero destruyen la unidad parroquial, desinterna y despesan al pueblo de Dios en capillas y capillismo. Tenemos que proteger a las comunidades que vivan, trabajen, gobern, ofrezcan y cederen en la fe y la vida de las parroquias, con fuerzas postergales, a través de religiosos, padres y conteros. Para conocerse y amarse, llamándose, dar el testimonio al mundo, dirá cómo se ama, que es el único testimonio del comunitario que convierte comunitariamente. Comunidades de vida, de oración, de celebración, de formación, de acción, de apostolado, de familia, de familia, de familia… No, no estoy rayado, de familia. Segundo, compromiso de celebrar su parroquia. Y dentro de la parroquia, hemos visto un ejercicio de los celulares. Pero ¿cuántos de esos celulares que sacrifican las fiestas, su familia y su trabajo, y en los sacramentos, trabajan con su iglesia? Un 5%, un 10%. Sin acortar, le dio en Dios su representación. Nosotros los que merecemos son los sacerdotes de la libertad de Cristo por el bautismo, y no por el ordenado, hombres y mujeres de todas las ideologías, creo, que queremos proclamar en este síntodo, que nos sentimos tan cristianos y tan iglesias como el Papa, como Ramón Nuestro Cristo y como ustedes, hermanos sacerdotes. Y que queremos desempeñar nuestro ministerio y carisma dentro de ella. Y sabemos qué es, cuál es eso. Todo lo que no son exclusivos de los sacramentos del sacerdote ordenado. Desde una antología espiritual, celulares y matrimonial, hecha por celulares y no por celulares, hasta un par de nuestra propia casa, la Iglesia, pues todos somos servidores de un mismo. La familia, como familia, está parroquialmente hablando español y dejando el tirajado de la mano de Dios. Y es la parroquia la que quiere Dios que le eche una mano. Las familias, si fueran verdaderamente cristianas, deberían ser el único seminario en el orden de nuestra diócesis. Todo lo demás que está escrito lo he tenido que borrar por el campanitar. Y por último, no quiero terminar sin hablar de las parroquias de los hermanos más pobres, material y culturalmente. Pero también y sobre todo de los hombres del medio religioso. Si yo fuera político, no había un monumento, ni una fuente, ni un festival, ni un viaje o comida de protocolo, ni un carnaval, hasta que todos los barrios marginales estuvieran, me quedan tranquilos, estuvieran alcantarillados, asfaltados con agua, luz, amigas, escuelas y vigilancia. Y si yo fuera un hijo, mis fuerzas de choque, diospresanas y religiosas, estarían en los barrios más pobres. Pero entiéndase bien, no lo más preparado, hablo de lo más alto, de lo con más capacidad para hacer parroquias vivas. Gracias. Gracias. Yo pensaba que esto venía posturno de secciones y estaba preparando lo que iba a decir, así que voy a adoptar nada más que tres minutos. Bueno, yo observo una cosa, en mi parroquia hay gente que sufre, y en mi parroquia también hay gente que tiene miedo. Bueno, en las exposiciones de ayer y desde ayer pues ha quedado expuesto una realidad social, cultural, política, económica, que es una de las causas por las cuales la gente del parroquia o la gente de cualquier parroquia puede estar sufriendo. Y la gente tiene miedo, tiene muchos miedos, y las causas de esos miedos también se pueden encontrar, según veo yo, en esos análisis que se han hecho de la realidad social, cultural, política y económica. Yo veo también que es una realidad objetiva, no solamente aquello que se puede constatar por los ojos de la carne, sino que es también una realidad objetiva el sufrimiento interior de cada persona. Yo veo que la gente sufre no solamente por cosas externas, sino que sufre profundamente por cosas internas, de su propio ser, de su propia existencia. Y sufre, veo yo, por una razón fundamental, porque no puede amar. Pero no puede amar, no es que no pueda amar en abstracto, no puede amar en concreto. La esposa no puede amar al marido, el marido no puede amar a la esposa. El hijo no puede aceptar al padre o a su marido con su forma de ser, ni el padre puede aceptar a su hijo con su forma generacional externa. Los niños no pueden aceptar a sus hermanos, ni el maestro al alumno, ni el alumno al maestro. Soy padre de cinco hijos y trabajo en los centros de enseñanza, y soy catequista de chicos. Y veo que hay una realidad de sufrimiento, objetiva también, y objeto de análisis, que es necesario tener en cuenta a la hora de afrontar una serie y una realización de la gente. Porque yo estoy convencido de una cosa. Ciertamente la gente sufre por cosas externas a la persona, pero también sufre por el pecado. Por el pecado individual y sus consecuencias en el estructural y en pecados colectivos. ¿Y qué tiene miedo? Tiene miedo, montones de miedo tiene la gente, y yo participo también de todos esos miedos. A la muerte, a la muerte, y no a la muerte física, que es al fin y al cabo uno cuando se produce no se entera mucho. Sino profundamente a una muerte existencial, a una muerte más cercana, que es la que se produce cuando peca, cuando no puede amar, cuando queriendo hacer el bien es el mal el que se representa. Yo me pregunto, los que aman como Jesús les ha amado, los que viven unidos a Cristo como Cristo está unido al Padre, los que no sirven al dinero, sino a Dios, los que han vendido todos sus bienes y se lo han dado a los pobres, los que aman a sus enemigos, los que rezan por aquellos que les persiguen, los que no reclaman aquello que les ha sido robado, los que no juzgan, los que perdonan, los que al ser agredidos responden con amor, los que no se resisten al mal. ¿Qué tienen que decir efectivamente los cristianos a esta realidad de sufrimiento? ¿Qué es lo que tenemos que decir los cristianos, aquellos que tienen el Espíritu de Jesucristo, a esta realidad profunda de sufrimiento? Yo la respuesta va encontrando la Escritura, en el Nuevo Testamento. Le cito el texto 20 del texto, llevando siempre en nuestro cuerpo el morir de Jesús, para que se manifieste en nuestro cuerpo que Él está resucitado. Y así, mientras nosotros morimos, el mundo recibe la vida. Gracias. Muchas gracias a todos los que se han dado a Dios. Gracias a todos los que se han dado a Dios. Gracias a todos los que se han dado a Dios. Si nos encontramos aquí, es porque tenemos una gran esperanza y preocupación por este siglo. Estamos convencidos que si hacemos todo un esfuerzo grande, con amor de verdad, la familia y el matrimonio saldrá adelante. A pesar de este tremendo bombardeo que nos está cayendo dentro y fuera de casa. Somos conscientes de ello, porque nos estamos viviendo cada día. Se ha comentado en días anteriores la serie de problemas por los que estamos atravesando. Intentamos esforzarnos porque las cosas funcionan mejor. Yo me pregunto, ¿Llegamos al fondo del problema? Hay una gran crisis de valores que nos hace ser insensibles a la realidad. Hemos metido por las esquinas jóvenes sin esperanza, drogas, consumismo, materialismo, fracasos escolar, etc. Tenemos también mayor preparación en los sacramentos de la Eucaristía en su confirmación. Dos o tres años. De tres, naturalmente, pero post, ¿qué pasa? Desgraciadamente en el matrimonio. El pre es poco, el post, nada. Después de un tiempo, los jóvenes que se han confirmado ocho o diez años de abandonar como la iglesia y no más de vacaciones, vuelven otra vez a ellas para prever el sacramento del matrimonio. Aquí podría detenerme bastante tiempo porque tengo razones para ello. Miro con verdaderos sentimientos ¿Cómo se administra este sacramento? ¿Con qué facilidad se autoriza? ¿Qué poca sensibilidad tienen muchos cristianos ante esta realidad? Si la niña tiene problemas o se resuelve enseguida con el sacramento del matrimonio, etc., etc., etc. Luego, al mes, al año o algo más, cada una de las parejas, cada uno por su lado. Aparecen raros los niños y pon, ¿me entienden lo que quiere decir eso? Así están los pobres. Pediría con todo respeto que piensen por un segundo. Si un compañero y ustedes se secularizan, ¿verdad que el corazón se descarga de pena? Eso constantemente nos está pasando a la familia. El corazón se nos descarga y está siempre sangrando. Vienen de nuevo niñas abandonadas, abandonados, la casa escolar, droga, etc., etc. Hay muchas personas que están trabajando con ilusión y con compromisos serios en esta isla, también en Porteventura, la Salud y la Graciosa. Queremos seguir haciendo. Pero pensamos, ¿dónde está la Iglesia y el César acompañando a la familia? Pedimos al sínodo que dé una respuesta. Quiero también, en nombre de todos los y las familias en que trabajamos, tener un recuerdo y dar las gracias a nuestros mayores porque nos transmitieron la fe y también gracias a los jóvenes porque nos empiezan a seguir caminando. También personalmente quiero dar las gracias y también los matrimonios por supuesto por la labor tan enorme que está haciendo el Centro de Estudios Teoróxicos en la preparación y sensibilización de los cristianos más de un mundo real. Muchas gracias. Tiene la reunión de la palabra Isidoro Sánchez de Flores. La convocatoria de este sínodo se debe a la iniciativa personal del señor obispo que hace unos cinco años o cinco años y algo más expuso al Consejo Episcopal que yo entonces tomaba parte su deseo y su propósito de convocarlo y la preparación de este sínodo y su celebración es ha sido y está siendo tarea de muchos. A mí me parece que el pasaje del Evangelio voy a pescar y vamos también contigo se está realizando en esta celebración del sínodo y todo es obra del Espíritu de un mismo Espíritu que obra todo en todo. Ayer nos decía Rosario mira por tanto acierto que este sínodo es acaso el más necesario el más importante de nuestra historia de estos años. Mi intervención de ahora está relacionada con el seminario y la representación del seminario y por indicación de algunos seminaristas. Juan Pablo II nos acaba de regalar su exhortación apostólica Pastores Dago Bodis y nos vuelve a recordar una vez más que el seminario es y debe ser el corazón de la diócesis. El seminario está aquí generosamente representado de su equipo de formadores y en una docena de seminaristas. El seminario está aquí y eso quiere decir que tiene voz en este sínodo. Nosotros agradecemos la decisión de la comisión preparatoria del sínodo que le dio esta representación de unos seis seminaristas y luego el señor Risco ha convocado también a los diáconos y en total me parece que son doce los seminaristas aparte de los formadores. Que tiene voz quiere decir que el seminario va a tomarse en serio el sínodo que va a preparar con toda seriedad el trabajo que vamos a realizar en este tiempo que nos vamos a seguir reuniendo para ver qué es lo que aquí tenemos que decir. Y el seminario tiene además oídos en este sínodo. La iglesia diocesana tiene preocupación e ilusión por su seminario y el seminario quiere oír lo que esta iglesia siente lo que esta iglesia le quiere decir al seminario. El seminario es nuestro seminario el seminario de nuestra iglesia es el seminario del obispo es el seminario del presbiterio de todos los presbiteros es el seminario de los religiosos es el seminario de los laicos es el seminario de los movimientos y de las comunidades todas no tenemos otro seminario este es nuestro seminario. En la orilla acaso después de noches turbulentas con algunas tormentas el Señor Jesús nos invita a sentar en este sino nos invita a compartir la comida que nos prepara el pan el pescado la brasa y el pan caliente sentados con el Señor Jesús escuchándole a él mirándole a él nuestra iglesia entera quiere ponerse en marcha quiere ponerse el camino y el corazón de la diócesis que es el seminario también aquí quiere tener los oídos abiertos para saber a qué ritmo debe latir ese corazón a qué ritmo debe sentir porque en ese espacio que es de todo se van a formar esos tres píteros de nuestra iglesia diocesana termino gracias una nota urgente para las personas de Lanzarote los que se van a las tres que entreguen mujeres de los billetes a Fernando de organización o bien que los entreguen directamente a la secretaría Fernando está por aquí arriba los de Lanzarote por favor los billetes el siguiente turno de palabra corresponde a Rafael Santana Guerra Buenos días a todos en primer lugar quería dar las gracias a Dios por habernos permitido realizar este reto histórico de celebrar conjuntamente este símbolo diocesal mi intervención en la mañana de hoy va encaminada a que hagamos una reflexión muy profunda sobre dos aspectos muy puntuales en primer lugar desearía que este sínodo diosesano sea realmente un sínodo para la evangelización sea un sínodo de renovación sea un sínodo de la esperanza y que quede perfectamente claro que para conseguir este objetivo todas con mayúsculas en letra roja en letra azul y en verde todas las opciones políticas son válidas en este aspecto pienso que nuestra iglesia como institución no se puede arrogar la pertenencia a ningún partido político siempre que estas opciones sean válidas por parte de todos los partidos se hagan con una misión profética de menús esta es la primera consideración nuestra iglesia diocesana ha de tener como objetivo prioritario al hombre como perfectamente señala la doctrina social de la iglesia el hombre en cuanto a su dignidad de la persona humana defensa de la dignidad de la persona humana defensa de los derechos humanos con su carácter de inviolabilidad de irrenunciabilidad y de universalidad este debe ser el objetivo prioritario de nuestro sínodo diocesano ahí se nos abre un campo y un futuro abierto a la esperanza la otra consideración que debería ser irreferente a este aspecto me refiero que si para alcanzar este objetivo hace falta implantar carente de todo matiz político una teología de la liberación implantada en nuestra comunidad y en nuestra en nuestra comunidad de la área si hace falta que se haga que seamos valientes y seamos capaces de llevar a cabo según la doctrina del evangelio según la tradición de la iglesia y según el magisterio de la iglesia pongamos en marcha lo que creamos oportuno y que salga del presidio de diocesano si hace falta una mayor integración de la mujer de la religiosa en la pastoral diocesana que se haga que se ponga en marcha que no quede muerta en los documentos papales y no quede muerta en los documentos del episcopado español y no quede muerta en cualquier documento que leamos procedente del Vaticano si hace falta un diaconado permanente que se haga si hace falta en virtud de que nuestra como ya oíamos en la tarde de ayer de la edad avanzada de nuestro prevítero si hace falta poner en marcha aquí existe una serie de gente joven capaz de llevar a cabo porque ya por lo que pasamos de 50 años ya en eso estamos ya un poco basados pero si hay gente joven capaz de poner en marcha este fenómeno sometemos al señor obispo que se ponga en marcha la otra consideración más encaminada sobre todo que creo que se ha hablado poco en este aspecto es al aspecto de la familia la familia consideremos al hombre como un proyecto en la realidad de Dios este proyecto del hombre en la realidad de Dios en su triple dimensión en una dimensión individual en una dimensión familiar y en una dimensión social como dimensión familiar en este aspecto ya me saltaría una cosa porque sonar la campanita en este aspecto la dimensión familiar es fundamental que tengamos en cuenta que tengamos en cuenta que a raíz de 1981 con la familia de consorcios todavía se está uniendo en los armarios y en los almacenes prácticamente yo no he oído en ninguna ocasión en ninguna parroquia una reunión a nivel parroquial de una explicación taxativa de lo que es para la familia de consorcios y tengamos en cuenta todos los que somos padres de familia que solamente desde el Evangelio y por el Congenio con la presencia de Jesús con el amor de Dios con el Rey ¿ya termino? me queda dos minutos entonces ¿no? y con el mensaje del Reino de Dios es posible alcanzar unos objetivos perfectamente marcados y es posible contraponer el diálogo al autoritarismo el pluralismo religioso a las familias unicofesional la libertad frente a la adopción la solidaridad frente al egoísmo la actitud crítica contra el inmovilismo la acogida frente al rechazo la obediencia contra la sumisión el compromiso comunitario frente a la iglesia individualista y renunciar para compartir solamente desde este aspecto es posible y así se lo ofrezco a la comisión de familia puesto que en una leyendo y reviviendo las aportaciones que vienen de la base se nos quedan todavía preconciliarias y en ningún momento se recoge que sea una familia que interpelle y se deje interpelar y termino familia que participa de la misión profética sacerdotal y real de Cristo familia testimonio de comunidad de vida y de amor en diálogo permanente con Dios familia con espíritu fin concluye no lo o no lo oye y termino ante las culturas dominadoras de la sociedad el siguiente círculo lo tiene Cristo Santana Férez mi tema de hoy es comunidad asambleal compañeros compañeras después de una serie de comentarios de unos sinodales y como no la actitud de algunos párragos me he visto obligado moralmente o ideológicamente dirían a uno a exponer este tema sabiendo que no solo por estar incerto en una parroquia se pertenece a una comunidad yo preguntaría cuantos párragos de los presentes pertenecen a una comunidad igualmente yo no debería decir que solo y exclusivamente en los que lleven a cabo una dimensión asamblearia así que para estos sinodales y estos párragos que no tienen o no quieren tener una comunidad asamblearia este disco va a ser dedicado yo divido el tema en cuatro partes la primera parte sería una aclaración de conceptos primero el concepto de iglesia o de iglesia palabra proveniente del griego que significa asamblea después la comunidad coino coinomía comunión significa comunidad por tanto no es que una sola persona se crean el derecho de manipular todo sea párragos o quien sea la tercera palabra sería la corresponsabilidad palabra compuesta por A un prefijo co que significa todos juntos y B una palabra responsabilidad que creo que todos sabemos lo que significa pero por si acaso esto quiere decir cargo u obligación en algún asunto determinado el segundo punto sería por tanto que una comunidad sea para que una comunidad sea realmente establearia exige una serie de conceptos estos conceptos son nosotros tomamos determinaciones pero es el padre quien abre nosotros por medio de Jesús y Jesús por medio del evangelio y los acontecimientos de la vida estas determinaciones tienen que ser tomadas en comunidad comunidad como la que crea Jesús llamar a los que quiso para que estuvieran con él y enviarlos a predicar Jesús valora también y exige y reclama un cambio permanente como cuando enseña a su grupo el que quiera ser el primero sea el último y el servidor de todos la misión deja convertirse en referencia fundamental no solo sino con otro para esto se retoman los acontecimientos de alrededor siendo reinterpretados y evaluando juntos la tarea la vida en grupo exige reflexión y oración para así discernir en grupo la voluntad que Dios quiere la presencia de Jesús en el grupo es fundamental tenemos que tener una actitud y alante si no existe aunque sea un pequeño cambio o aceptación en cualquiera de los dos interlocutores no ha habido diálogo algunos órganos de la comunidad asamblearia son la asamblea general plenaria que marca las líneas generales de pensamiento y actuación su función es convocatoria presentación de propuestas debates destinados a discernir y servir gracias a un análisis de la realidad confrontando con el evangelio y la tercera la votación después el segundo órgano es el consejo pastoral que es una representación de cada grupo o sector significa una unificación tiene que ser eficaz no cerrado en sí mismo debe dar fruto de comunión de fe y amor y tiene que ser instrumento de servicio de construcción de la iglesia también como síntesis ya una comunidad asamblearia iglesia vive y se organiza como asamblea permanente presidida por Jesús animada por el espíritu y orientada por el padre como servicio a los hombres orientada a la misión es decir que hay que mojarse señores no podemos vivir en otro mundo que no sea nuestro y el centro son los más pobres tiene pluralismo de servicio pero decisiones comunitarias y digo comunitarias señoras señores el subrayo de comunitarias porque es lo más importante de este servicio por tanto las tareas son en equipo al igual que las colecciones de los fallos y esta fe se celebra como don gratuito de Dios todo lo anterior supone una comunidad asamblearia gracias el siguiente si los directos informes salimos ayer aparece algo que a mi me preocupa mucho de la iglesia y es todo el aspecto de los movimientos la iglesia necesita moverse y nada ninguna cosa mejor que los movimientos para mover la iglesia los páticos estamos luchando con mil cosas en las parroquias y con mil dificultades pero mover es una cosa muy difícil ayudar a mover entonces los movimientos es algo que hacen por sí mismos el mover es algo que está asignado movimientos infantiles movimientos que muevan los niños se habla de que los niños a partir de los 10 años pues dejan de aturir a las iglesias a los 11 años y yo creo que es lo mejor que hacen porque se van a aburrir y se lo van a pasar muy mal entonces si no digamos que se muevan si no digamos que estén bien que estén mejor allí que en cualquier otro sitio entonces yo creo que son necesarios estos movimientos por una parte creo que la iglesia necesita a nivel de organización hacer que estos movimientos surjan y donde no hay que surjan como sea pero que surjan movimientos juveniles movimientos de adultos movimientos de familia movimientos de todo tipo por otro lado los sacerdotes tenemos que dejar mover a esos movimientos que no sea por nuestro gusto porque es muy fácil y que dicen no hay dolor cuando él dice no hay dolor significa lo que a mí me está sucediendo hay mucha gente por aquí no le duele y es normal pues que yo esté aquí y esté como estoy y la impotencia es increíble la impotencia ante todo el sistema judicial es increíble es más de lo que nos podemos imaginar quisiera que pasaran unos cuantos minutos en una cárcel y sabrían lo que es la impotencia el resto de la sociedad no sabe lo mal que se siente ahí una persona cuando no puede hacer nada ese es el mayor pecado el mayor peligro lo mayor que quiera en una cárcel no se puede hacer nada entonces todo depende de afuera todo depende de otro yo pediría que el resto de la sociedad se diera cuenta que toda la burocracia todo este sistema que nos atasca en la sociedad en una cárcel atasca increíblemente no es lo mismo que decir vuelvo a usted mañana en una sociedad donde podemos dormir tranquilos pero esta noche que decir vuelvo a usted mañana que dentro de 6 meses en una cárcel entonces yo les pediría una cosa o tomamos conciencia todos de que tenemos que mover todo el sistema paralizado el sistema industrial yo iba a hablar una vez que uno fue hace 4 años no hace más que 4 años y me decían todo esto es una máquina eléctrica por aquí algo que funcione con electricidad pues no hay nada entonces no había un par no había un ahora es probable que están empezando a ver por ahí entonces yo les pido por favor que el resto de la sociedad que estamos tranquilos que dormir por la noche pensemos que hay mucha gente que no puede no puede por impotencia arreglar muchos de esos problemas mucha de la gente que queremos gravitar son drogadictos por ejemplo no se puede gravitar porque el sistema burocrático porque todo es sistema judicial porque todo cae como un peso más parece una venganza que un sistema judicial y la venganza no es cristiana entonces la existe es la paga eso no es cristiana intentemos arreglarlo como sea intentemos tomar conciencia gracias a ver disculpen los que aún no han hablado pero nos vemos en la obligación en algún principio el moderador había pedido que por favor es que todos somos conscientes más o menos de la realidad social de los problemas de que está todo mal que estamos en un momento de crisis y entonces pues a lo mejor está rimando un poco el gasto en Sardina yo digo si todos somos conscientes de que está todo tan mal ¿por qué hay todavía cantidad de parroquias que no tienen grupo de Cáritas? y entonces yo me digo Cáritas no es toda la pastoral social de la iglesia pero sí todos los proyectos de Cáritas son de la pastoral social y entonces lo que yo quiero decir si no sabemos trabajar con los demás si no sabemos hacer las cosas bien ¿por qué no aprovechar un instrumento que nos da la iglesia que es precisamente toda la organización de Cáritas a nivel diocesano a nivel nacional a nivel internacional así tenemos una oportunidad de ser solidarios y de ser comunidad y no de hacer trabajo en plan de paracaidistas y en plan de decir pues voy a ayudar a este señor porque me da pena porque está muy bien Cáritas nos enseña a trabajar en comunidad Cáritas nos enseña a que no somos nosotros unos redentores sino precisamente por lo menos yo lo digo personalmente yo he aprendido a no ser protagonista y a ser una pieza mínima de todo de todo el engranaje entonces yo sobre todo me dirigiría aquí a los párrocos que a lo mejor pues tiene muchísimos proyectos muchísimas cosas yo los comprendo los disculpo pero por favor que dejen paso que dejen paso a las personas que tienen instituciones sociales que dejen paso a los grupos de cáritas que trabajen que sean dinamizadores y sobre todo les diría que no sean pluriempleo por favor que no se dejen llevar por el pluriempleo y que no lo solucionen porque una persona que está en liturgia arregle el problema del que llega a la puerta y bueno la otra cosa que quería decir era haciendo referencia a lo que habló ayer el señor Almeida que queremos una iglesia espiritualista yo diría que no que no queremos una iglesia que no queremos los papeles porque no queremos una iglesia espiritualista pero si contemplativa necesitamos una serie de cristianos si pudiera ser todos que fueran contemplativos porque si fuéramos una iglesia espiritualista nos quedaríamos pues eso en la oración en el rincón en el aire y sin embargo al ser contemplativos descubrimos el rostro de Cristo y el rostro de Cristo pues que es lo que nos va a hacer nos va a hacer que nos lancemos al mundo nos va a hacer que seamos del mundo que estemos en el mundo sin ser del mundo y nos va a hacer que la contemplación no se quede en simplemente una contemplación del rostro de Cristo sino en una acción definitiva en una acción reduzadora pero otra cosa ya termino que el mundo de la educación me preocupa muchísimo y tendría que hacer desde aquí una llamada a todos los profesores cristianos para que de aquí del sínodo pueda salir una asociación de profesores cristianos un movimiento que lleva un año con él en la cabeza y casi todas las puertas que he llamado se me han cerrado me han hecho caso y entonces este trocecito que nos han dado ahí a la puerta me ha gustado mucho pero se refiere sobre todo a los profesores de religión yo lo que quisiera es que todos los profesores por favor sean testigos y que no sea la religión una asignatura sino una forma de vida nada más gracias el siguiente punto lo tiene Margarita Marito Hernández bueno yo no tengo el pensamiento de participar pero a la discusión de la becaria Centro Ciudad de Las Palmas me he decidido hacerlo se mencionaron algunos movimientos que existen en la dióxica pero el chile menos es nombrar otros numerosos movimientos existentes también en la dióxica que no tienen 7 u 8 miembros como se ha dicho en algunos sino que son bastante numerosos incluso con muy distintas actividades y trabajando en parroquias preocupándose de la formación integral de niños jóvenes y adultos pienso que esos movimientos deben tener una coordinación con nosotros que han mencionado pero es siempre respetando los distintos carismas de la iglesia y aprobando por estas e incluso siendo necesario para Dios hoy me he visto en el derecho de exponer que se cuenten con los carismas que el Espíritu Santo ha suscitado en la iglesia por medio de fundadores también quiero pedir a nuestro obispo que no deje de lado de sus movimientos y que los tengan en cuenta la obra de poder trabajar y colaborar en la dióxica nada más muchas gracias el siguiente turno lo tiene Francisco Javier Acosta Santana hay una parte de la asamblea que solicita que se corten los aplausos para ganar tiempo insistimos en el tema de ella Francisco Javier Acosta Santana tiene la palabra una pena que se ha dado los 4 minutos la época y los 100 los 4 minutos yo me voy a a seguir a lo que tenía que preparar primero que nada la intención era hacer una propuesta sobre todo a la comisión número 4 de la que estoy que era del culto y es que viendo el folletito vi un folletito porque es muy chiquitito como que hay muy poquitas propuestas y supongo que eso no está ahí una vez otra y veo como hay una laguna ahí para mí es importantísimo que se que se trabaje en el suelo se trate del tema del frío pascual fiesta importantísima sobre todas las fiestas para el cristiano para el cliente y no hay nada ninguna referencia sobre esto sobre el frío pascual sobre la vigilia pascual sobre todo de donde emanan todas las efectivas de todas de todo y quisiera que se hiciese yo voy a hacer la propuesta formal con cinco sinodales etc para que señale una nueva otra apuesta esto y bueno en vista de todo el debate que ha habido aquí o de exposiciones quisiera también resaltar lo importantísimo y esto fuera de esta comisión de culto en general sobre la pastoral alejada y sobre todo sobre los catecomenados de adultos que es imprescindible y prioritario que en la iglesia se hagan catecomenados y por extensión en nuestra diócesis esto lo ha dicho el Papa y la iglesia en general por ello es importantísimo es imprescindible que se oferten a todos los párrocos a todos a todos los párrocos de la diócesis de la Monsalor que es por lectura y gran carrario digo a todos y la graciosa un abanico amplio de posibles catecomenados en sus parroquias algo importante es que a los catecomenados ya existentes se les suele frenar algo por experiencia se les suele frenar a veces da la impresión de que se les quiere cortar las salas al Espíritu Santo y yo me explico en este sentido que voy a decir ahora lo que suele el Espíritu Santo lo que hace a través de un hermano de una parroquia concreta la obra que el Señor hace en su vida de conversión durante años no es lo mismo o sea no lo podría hacer el Espíritu Santo con los mismos métodos con las mismas aplicaciones no sé con el mismo contexto que lo está aquí en el Señor pero yo que sé en una parroquia en el sur o en una parroquia en el oeste y en el este en una isla en otra isla como de hecho se está haciendo en todo el mundo lo está haciendo muchísimos católicanos en todo el mundo con muchísimos hermanos nuestros en la fe y aquí me da la impresión esa es la impresión que tengo de que se sube cortar parece que a este hermano le da bien aquí pero a otro que está en la parroquia de al lado a 10 kilómetros a ese no le da bien ese católico concreto por eso ahí ese católico no se abre y se le corta parece que no lo veo yo es cortar en la sala en el Espíritu Santo y digo también hay un refrán muy popular que es que quiera peces que se moja en puntos suspensivos se habla de muchos párrocos que dicen ah pues yo en mi párroco no sé que en el pueblo de católico alcalde en la litú que no hay nadie que se interpreta en la litú que no hay nadie que interpreta oye que si quieren peces mojate hay infinidad un abanico enorme de católicanos donde que son laboratorios son laboratorios para ser cristianos de agentes o agentes pastorales claro es muy fácil decir no pues no hay nadie de mi párroco que es si tú tampoco te mueves si termina bueno porque quería decir eso no que en el fondo lo que suele pasar es que el párroco necesita de los agentes pastorales y si no se él mismo se compromete o intenta que se introduzca a él un católico donde se cultiven los agentes pastorales pues no no va a suceder nunca esto gracias el siguiente el siguiente turno lo tiene salvador aguilar salvador aguilar antes una vez que cuando salió la guía de la diócesis sobre los sacerdotes el sede de los movimientos y las parroquias le salió primero la pidió a guiar y fui me dijeron que sufría yo de triste y tal y me quitaron el padre era aquí que cuando tengo el carnel de identificación creó con González y que me daba a mi madre era mi necesidad pero bueno me paraba un poquito de vida bueno mi intervención va de tener un poco de importancia porque casi lo salí que por hacer un poco un caso a la borde porque yo estoy muy concreto y editar casi todo lo que sabe si me gustaría que por favor todas estas exposiciones que están haciendo los laicos y sacerdotes a los cuales felicito porque hablan mejores o mejor que muchos y quiero decir que por favor se llena la práctica que esto no quiere ser un papel y en decir que se estudie en las diversas en las diversas sesiones se estudie todo esto que a mí yo creo que me están aportando cosas muy importantes y es una apreciación preocupación de ti segundo al habla de otro cursillo lo de pasada y va a hablar de los cursillos que creo que se han olvidado y muchísimos de los que están aquí y gracias a ellos son agentes de pastoral y son cursistas y también se ha hablado poco aunque se ha tocado pues de pasada más sobre la doctrina de la iglesia social se ha hablado poco aquí y creo que es muy importante también se ha hablado poco y de pasada de los grupos comunidades parroquiales en los cuales estamos muchísimos parejos de esos muchachos que salen de la confinación y después no sabemos qué hacer porque no tenemos dirección o por lo menos pautas por donde seguir con el movimiento para desviar lo mismo que se han olvidado muchos movimientos perdónen que no lo nombra todo pero está por ejemplo la GER la MDA y también se dijo y se ha hablado poco y está haciendo mucho daño las sectas esas personas que están como los hijos de la piebla más sagaces que nosotros como el periódico una de las cosas que me inquieta mucho y no se ha hablado y parece que ahora aquí la última o la penúltima señorita ha hablado con señora sobre las clases de religión o formación religiosa en el GER no sé lo que está pasando y creo que desde la desde nuestro signo de Quinta se tiene una luz sobre cómo llevar qué paso tenemos que dar no se está dando termino no se está dando cómo llevar esa formación religiosa en los centros del GER y por último resaltar la labor docente de asistencia sanitaria enfermo de lo religioso y religiosa y la labor para los días y el ritual que están llevando nuestra palabra gracias el siguiente mismo corresponde a José Luis